Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante, vamos a hablar de nuestra caldera COINTRA, Supra Condens. ¿Qué le está pasando a nuestra caldera con el código 110? Bueno, pues es curioso, el código 110 está relacionado con una sobretemperatura que también el sensor o el clison de temperatura nos actúa a 110, igual que el mismo número del código, 110. 110 grados, ha habido una sobretemperatura, vamos a ver por qué. Si es una sobretemperatura de humo o es una sobretemperatura en el circuito, ¿no? Bueno, por bolsas de aire vamos a ver por qué, o si es de humo, que tengamos una evacuación correcta, que no haya algo que nos esté obstruyendo esa evacuación. Pero sabemos que este código, el 110, es por sobretemperatura, ¿vale amigos? ¡Chao!